Gracias por cerrar el grifo cuando no lo usas. Gracias por ducharte en lugar de bañarte. Gracias por utilizar la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos. Con estos simples gestos contribuís a sostener la vida en el territorio. Somos agua, urada, gúgara. Gracias por vuestros pequeños grandes gestos.